Bueno, el día de hoy estamos realizando un acompañamiento a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja en un programa que ha venido incentivando sobre entornos seguros. Es un programa que se viene adelantando en articulación con las diferentes entidades del distrito, como lo es la Policía Nacional, el Ejército Nacional, con el fin de generar espacios de seguridad, de confianza, de acercamiento a la comunidad y en especial a nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana seguimos incentivando la unión de nuestra gente para mejorar y aprovechar los espacios que son de todos. Recorremos nuestras comunas, barrios, para empoderar a nuestros líderes, jóvenes, niños, mujeres, adultos y familias para que sean los mejores aliados de la seguridad. A través de talleres para la promoción de la convivencia sin entornos, actividades culturales de promoción de seguridad y recuperación de zonas críticas, seguiremos devolviendo la confianza y mejorando la ciudad. Todo ello porque somos entornos seguros.